Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir Seguid, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cate a mi niña como goto cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente, te agrada en un distrax No tiene moral y es difícil de saquear, te gusta y todo lo da Don Diablo que es mi cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y si acaso te deshacerás un hit laterista a ver cómo te puede conseguir Seguid, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cate a mi niña como goto cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing, si, un beso chiquitín con un swing Me agarra muy suavemente, te agrada en un distrax No tiene moral y es difícil de saquear, te gusta y todo lo da Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, go Don Diablo se defuma y se afeita con espuma, es un toro al que le gusta presumir Su llanto poco a poco a cualquiera vuelve loco, retipides y te empieza a perseguir Seguid, si sigue así yo te lo voy a decir Que te cante a mi niña como goto cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing, si, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente No tiene moral y es difícil de saquear, te gusta y todo lo da No, no No tiene moral y es difícil de saquear, te gusta ni todo lo da No tiene moral y es difícil de saquear, te gusta y todo lo da Vente con saber, vente con saber, vente con saber. Vente con saber, vente con saber.